Bien, señores, tal y como habíamos, no digamos anunciado, porque uno lo veía venir, ya comenzamos a ver todas las reacciones de los diferentes sectores con respecto a la reforma fiscal. Personalmente, personalmente reitero, reitero que cada sector tiene la oportunidad, tiene la oportunidad en el Congreso Nacional. Nos guste o no, la reforma está planteada, está depositada. Hoy mismo van o mañana terminan de conocer la reforma constitucional y se abrirán de nuevo las cámaras legislativas donde se podrá conocer la ley de modernización fiscal, que es la reforma tributaria. Basado en esto, es una realidad. Nos guste, nos convenga o no. Reiteramos lo que tenemos semanas diciendo, que los sectores se hagan representar. El gobierno ha dicho muchas veces que el Congreso será un espacio de discusión y lo van a ver como muchos de esos planteamientos. Nosotros mismos dijimos que hay cosas que se nota que se van a discutir en el Congreso. Eso no es un contrato de adhesión, ese es un planteamiento. Usted le está afectando el IPI, vaya a ver que, como a un grupo de gente que trate de plantear y que lleve los beneficios que hace, que a usted no le bajen de 8 millones a 5 millones. Y vámonos a discusiones reales, a ver hasta dónde la capacidad de consenso y de discusión se presenta. Por otro lado, yo quiero hacer referencia a todos los sectores políticos, sociales, económicos, económicos, economistas que están trabajando en la reforma fiscal. ¿Por qué no nos hacen un regalito que están opinando sobre la reforma fiscal? Inclusive a los candidatos, porque si ya nosotros le hemos puesto los videos donde aquí todo economista, todo presidente, todo expresidente, todo exministro de Hacienda ha sido claro con que había la necesidad de una reforma fiscal y de buscar más dinero. ¿Por qué hoy no nos regalan una propuesta? Si ya la reforma está en el Congreso, no hacemos nada con hablar de la... Señor, mire, hacía falta una reforma. ¿Por qué ustedes no se van? Y en vez de usted ponerle un punto a esto, usted le pone un punto a lo otro. O miren aquí mi propuesta de reforma. Que lleven una propuesta, porque yo creo que en este caso, yo creo que en este caso, cada quien dice, yo tengo una mejor fórmula. Yo tengo una mejor fórmula, déjame verla, pero déjame verla con números y déjame verla cómo me perjudica menos la gente. Póngase a pensar en algo. Si es algo que estaba todo el mundo de acuerdo con que era necesario y se planteó una reforma fiscal, ¿ustedes creen que si no hubiera sido necesario y obligatorio por todos los sectores hubieran dicho que hacía falta? Ahora, se metieron a hacer la reforma fiscal. Repito, yo no me hubiera metido a hacer reforma fiscal. Ahora yo entendí por qué en los últimos 15 años, aquí todo el mundo decía que había que hacer una reforma y nadie la hacía. Por no enfrentar lo que está pasando ahora. Por no enfrentar lo que está pasando ahora y para eso no se podía ser candidato y no podía tener... Pero no hay obligación. ¿Tú te imaginas que Abinader se levante mañana por la mañana y diga, ay, no hay problema, no hay problema. Espérense, 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 espérense. Espérense, espérense, espérense. Queda como un mártir. No hay problema. Hame el favor, tráeme la reforma. Borrón y cuenta nueva, nos quedamos como estábamos. Si eso es lo que... Como decía la muchacha del bikini en los años 80, eso es lo que el público quiere, cara nueva. ¿Cuál es el beneficio que tiene esta sociedad si puede vivir sin esa reforma? Yo creo que nadie se mete en esa vaina si no es necesaria en el momento de hacerlo. Ahora, vamos a discutir esto, a que hay muchas cosas que se pueden lograr modificar, cambiar. Inclusive aunque le cambien los números, porque es que no es que la reforma es perfecta lo que se planteó ahí. Pero yo creo que nos estamos yendo por donde no es. Yo mismo. Yo estaba haciendo un análisis de lo que son las opiniones. Ayer había un cacerolazo. Cacerolazo. ¿Tú sabes lo peligroso que es lo cacerolazo? ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es un discurso. Yo me puse a hacer un análisis, pero un análisis claro. ¿Tú te crees que cuando aquí habían... Que aquí se dice que el gobierno debe de eliminar empleados públicos para poder hacer un control del gasto y que la gente vea que es una reforma fiscal que tiene los dos componentes, el de buscar los dineros y eliminar... y controlar el gasto? Y que lo que debió hacer fue votar 200 mil personas, que es un gasto excesivo que tiene el Estado. Y yo me pongo a pensar. Decir que aquí no hay empleados de más sería una estupidez. Porque aquí deben haber 50 o 100 mil botellas todavía. Ahora, el número de 700 mil yo lo estoy escuchando desde el año 2008. Y te voy a mencionar algo. Tú me vas a decir a mí que aquí no faltan 20 mil policías. Me vas a decir que no faltan 25 mil maestros. Me vas a decir a mí que no faltan 15 mil médicos. 10 mil enfermeras. Entonces, por eso es que tú tienes que decir un planteamiento. A mí que no me hablen de números, dicen que de 700 mil, bájamelo a 500 mil. No. Quítame las 50 mil botellas, pero méteme 100 mil empleados. Porque de otras tenemos ya un presupuesto de un billón 500 mil y 11 millones de ciudadanos. más 3 millones de haitianos. Y cuidado. Entonces, nosotros tenemos que hacer los números de los 700 mil empleados. A mí no me llenan. Hámelos como porcentajes. Si nosotros necesitamos 20 mil policías más y 15 mil médicos más y 20 mil maestros más, pómelos y eso me va a mejorar la calidad de los servicios. Pero no me lo diga en número. Ahora, sácame las 50 mil botellas que quedan. Sácame las 50 mil botellas que quedan. Comienza con dar una orden. Toda persona que tenga un salario en el Estado que no asista, depáchenlo. La segunda, aquí hay instituciones que tú caminas y tú ves, tú antes de llegar a una oficina ya tú has visto cuatro recepciones y en cada una hay cinco personas. Es el segundo bloque. Pero tú no puedes alterar los servicios de las instituciones que están quedando bien. Aquí hay instituciones que tú no le puedes pedir. Salud, educación, seguridad ciudadana. Tú no le puedes pedir. Señores, aquí faltan 5 mil hombres que cuiden nuestros bosques solamente cuidando los parques nacionales. 5 mil hay que contratar. Entonces, estamos viviendo un proceso en el cual, ahora, a no decir cualquier cosa. Yo me encontré un tipo ayer en una esquina teorizando sobre la reforma fiscal y explicando la ley de cine. Digo, yo ahí mi madre. Y tú no debieras estarte preocupando por el ITEBI. ¿Por cuánto que tú vas a estar para acá? Enfócate. Hoy debiéramos tener 10 o 12 productores nacionales asociados y decir, de 7 productos, llévamelo a 15. porque el arroz, el pollo, el huevo, la leche necesitan tal producto, tal producto para cocinarse para garantizar que ese impacto a esa gente le llegue más suave. Porque es verdad que 7 millones de dominicanos hay un alto porcentaje de los... Si no pagan educación, no pagan salud y TEBI, en los productos que más consumen sube Melanchín. Ah, usted quiere que el producto tenga otras condiciones. Usted, entonces, tiene necesariamente que pagar ITEBI. Usted quiere que el pollo sea gringo, que lo traído de allá, páguelo. Yo me voy más allá. Nosotros hicimos una propuesta de reforma fiscal hace muchísimos, cuatro años, y nosotros dijimos que aquí había que poner hasta un jabón, un desodorante, una pata de dientes y un papel de inodoro de producción nacional exento de impuestos. Así como está el pollo y el arroz. pero no el que se vende en qué sé yo qué sitio y qué se trae. Usted pobre, usted tiene un producto de producción nacional que le sirve. Pero ese es el momento ahora que nosotros tenemos que vivir, el momento del consenso, el momento de la discusión. Y ojalá que esos líderes que citan calificados y que todos dicen en que la reforma fiscal estaba, que me hagan una propuesta, que participen en una propuesta. Que participen en una propuesta. Esto no se va a resolver ya de que vamos a protestar sin base y sin saber no. Usted tiene un argumento de cine. Vaya y pelee su ley de cine. Usted tiene un argumento de eso. Esos son los problemas de los terceros. Y yo estoy seguro que se va a lograr un espacio de discusión en el Congreso y que no, la ley no sale como se depositó. Se lo digo hoy y ustedes lo van a ver. A menos que nos quedemos en la casa. Pero no es protestando, es participando en los debates. Es protestando, es participando en los debates y haciendo propuestas para poder lograr lo mejor posible dentro de lo que ya estábamos de acuerdo. Pero calcula lo que yo te acabo de decir, un ejemplo. Métele 10 productos. ¿Tú te crees que a los legisladores y al mismo gobierno tú le dices, mira, méteme esos 10 productos más, 5 o 6 más de comida y 4 de consumo de producción nacional? Te van a generar empleo, te van a... Y ponle, quítale, quítale, quítale a esos productos adicionales. A lo mejor te dicen, 15 no, pero vamos a terminar en 8 más. Ellos se van a sentar, van a tirar la maquinita, dicen, estos 8 se venden 3 mil millones de pesos al año, pa, 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 y eso no impacta nada. Yo mismo tiré los números el fin de semana de que, ¿cuánto hubiera sido el impuesto a la educación? Y tú dices, oh, pero aquí hay 2 millones 700 mil carajitos en las escuelas y de 2 millones 700 mil tú quitas 2 millones que están en la pública, te quedan 700 mil. Si tú le hubieras puesto el ITEBI, el promedio que pagan esos 700 mil es de 7 mil pesos mensuales. Son, son 5 mil millones de pesos mensuales. 5 mil millones de pesos. ¿Cuánto hubiera representado ponerle ITEBI a la educación privada? Tan sencilla y llanamente que si todos hubieran pagado como la monjita, lo que hubiera representado es como 2 mil millones de pesos al año. El EFE no tiene sentido poner el impuesto a la educación porque los impuestos tienen que impactar, no están hechos porque se quieren, es para que tengan un cometido. Entonces, es momento, van a ser unos días interesantes, yo personalmente no voy a perder mi tiempo discutiendo yo lo voy a hacer con argumentos y con propuestas a ver si se logra, a ver si se logra en ese congreso, en esa aprobación, la mejor ley de modernización fiscal posible. La mejor ley de modernización fiscal. Yo no voy a perder mi tiempo. Yo creo que este es un momento de aportar y de discutir. pero hay que irse para allá, ¿verdad? A poder ver qué es lo que mejoró. A mí me perjudica en tal cosa, déjame yo ver, papá, papá, pero mire, tú tienes razón. Y otra cosa, hay mucha gente que tú no le puedes decir nada porque aquí hay mucha gente que está discutiendo porque está evadiendo y entonces no sabe por dónde, le va a entrar a decir que a la ley de cine, qué sé yo cuánto, pero su gran problema es, su gran problema es que él no está pagando, su gran, pero los impuestos que tú pagas no te lo están subiendo. Ah, pero el problema es que ahora me van a fiscalizar. Ah, usted quiere seguirse robando los impuestos. Ese es otro tema y esos son los principales que están defendiendo lo que, por eso que usted ve que no hay propuesta en el Congreso. ¡Gracias!